Bueno, en primer lugar recomendaría la Universidad Central por algo que para mí fue fundamental al momento de elegirla, que es la diversidad. O sea, por ejemplo, en mi caso, en el colegio que yo estudié, que era en la feria, uno tiene gente que es de la misma comuna, del mismo sector, entonces, claro, uno comparte con esa misma cantidad de gente, pero que al momento de llegar a la universidad uno se toca con gente de distintos lados, de distintas comunas, de distintas idiosincrasias, de distintos sectores económicos, sectores sociales, y para mí eso fue fundamental. Yo creo que el pluralismo va de la mano con la diversidad, y eso para mí fue fundamental al momento de entrar a esta universidad.